El Sherman Calliope aquí en Routtovalor Segunda Guerra Mundial. Lo podrás conseguir en campo de batalla 4 si juegas con los estadounidense. Este lanzacohetes estará montado sobre un tanque M4 Sherman, será muy efectivo contra otros tanques y edificios, poseerá más resistencia que cualquier otro, pero será más caro en puntos militares hasta casi el doble. También se diferencia de otros lanzacohetes por tener la mayor cadencia de disparo, llegando a las 24 disparo por andanada. El que le sigue es el Katiusa de los soviéticos con 16 disparo por andanada. Sus ventajas sería su resistencia pudiendo aguantar 2 e incluso 3 disparos de algún antitanque. A diferencia de los otros que son destruido con un solo disparo. Su desventaja es su precio costando 7 puntos militares que algunos prefieran usar al lanzacohetes de los rusos el Katiusa. Con el alquiler de cartas muchos evitan al Sherman Calliope y prefieren jugar con el Katiusa ya que es más barato y cumplirá la misma función. El Sherman Calliope es más usado solo con máquina de guerra. Solo con esa habilidad se le podrá sacar el mayor provecho. Y su costo no será un problema. En conclusión es el lanzacohetes más fuerte del juego tanto en resistencia y en ataque, será muy efectivo contra tanques si están muy juntos, pero será poco usado por su coste.